No debe ser fácil construir un frente amplio ciudadano como el que se ha propuesto el Partido de Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática y lo que fue el Movimiento Ciudadano. No debe ser fácil porque, entre otras críticas que se le han hecho, es que pues no participan los ciudadanos. No obstante, hace unos días anunciaron que van a escuchar a la sociedad y sus propuestas para incluirles en un programa de trabajo que esperemos verdaderamente refleje lo que los mexicanos aspiramos, lo que los mexicanos necesitamos para salir verdaderamente adelante. Incluida la sociedad parece ser un buen primer paso del frente amplio ciudadano. Ojalá y de verdad sigan escuchando a la sociedad y sobre todo, ojalá y postulen a gente que salga de la propia sociedad y no a los clásicos políticos que a todos los tienen ya muy decepcionados. No creo usted. Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención. Lo invito a que nos reencontremos aquí en breve. Mientras tanto, le deseo como siempre que haya buenas gracias y muchas, muchas noches. Gracias. Gracias.